El call está bien, trivete es opción, pero el call está bien, sobre todo con un jugador contra de medio stack que no queremos que haga un forward, nos pone en una posición muy fea, este jugador es un mini trivete, obviamente tenemos potouts excelentes, tenemos que pagar $2.50 para un pot de $13, obviamente es un super, super, super core con cualquier mano, nunca folden en nada, y es un flop bivalente, yo no, si no me siento cómodo haciendo 3 parrels de value aquí, que no me siento haciendo cómodo 3 parrels de value aquí, dado que cualquier as con un buen kicker es mejor que nosotros, algunos fulles incluso, entonces si tengo una mano en la que no puedo ir por 3 barres de value, creo que prefiero hacer check en el flop y controlar un poquito, sobre todo estando ligeramente deep, ah no, el villano tiene 94, estaba pensando que estábamos jugando más chico, pero creo que check back es un poco más engañoso digamos es tricky y podemos extraer dos calles de value no nos, básicamente no hay ningún tono malo para nosotros Diego Álvarez Isnaufro, bienvenido Diego Isnaufro, todo bien aquí continúo con lo mismo, de ese póker Isnaufro, bienvenido de ese póker continúo con lo mismo, haciendo raise en este turn, nos metemos en el mismo problema que haciendo bet en el flop no es que estemos necesariamente atemorizados de unas más fuertes, sino que también puede no haber value, es decir imagínate que aquí tenga y es muy razonable que lo tenga, par de jotos, o bueno par de queenas es más probable porque tenemos un joto, o par de reyes si hacemos raise es muy probable que lo folde, entonces es más fácil extraerle simplemente pagando yo haría simplemente call, a pesar de que es muy pequeña jugar demasiado agresivo esta mano puede ser muy contraproducente hiciste call, el river es una queen de corazones que no es excelente porque pone un backdoor flush dry y completa el set de queenas y parece completamente que tiene set de queenas es importante saber si es un reg o no si es un reg o semi reg no, no puede ser porque hizo mini triple triple flop creo que nuestra mano es simplemente demasiado buena y la juguela hicimos slow play demasiado tiempo como para foldear aquí, el hecho de que hicimos checkback en el flop, pagamos una mini puesta en el turn foldear el river es demasiado weak, aunque por su sizing y por ese river es probablemente uno de los peores rivers porque queenas es un algo muy razonable que puede tener en su rango entonces pago flat call, pero no me encanta la situación es decir no me encanta la situación, digo que no es un call que te genere muchísimo dinero pero creo que de por si es call tenías dos me imagino que lo que tal vez preguntas si le extrajiste poco dinero pero creo que está bien en retrospectiva si es un jugador si es un fish que por lo visto hizo mini mini squeeze con con as dos entonces es un fish definitivamente y si es un fish si me siento cómodo apostando flop, turn y river con as j es decir, es lo suficientemente fuerte para hacerlo entonces creo que haría checkback con as nueve para abajo y creo que haría bet 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 con as j dado que es un muy mal jugador entonces de esa manera hubiéramos extraído un poco más pero no me parece fuera de eso digamos fuera de eso digamos que en el pino te equivocaste nada más de con qué mano ir bet 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 pero si decides con esta mano no ir bet 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 creo que la línea está bien hacer checkback solo hacer flat call turn y flat call el river creo que está bien jugado que está bien jugado Gracias.